hola a todos bienvenidos a este maravilloso vídeo y los colores de otoño no se dejan esperar cuando pensamos en pantalones de mezclilla o de jeans inevitablemente se nos viene a la cabeza los jeans de tono azul los modelos en blanco o en clásico color negro que son los más comunes pero mira esas maravillosas ideas en jeans marrones y sus tonalidades por favor quédate hasta el final para que tengas esas maravillosas ideas de estos jeans bienvenidos y la propia versión muy original es la tendencia con pantalones cargo combinados con suéteres con colores beige mientras que ofrecemos un total marrón pero la comodidad es lo que más llama la atención los podemos combinar con un top estampado entre esos las rayas bueno y uno de mis favoritos en las telas pana de estas que son gruesas y tienden a ser peluditas el tono marrón es tan chic como el negro y es capaz de elevar cualquier look con sus matices que nos recuerdan al chocolate lo mejor de todo es que es fácil de llevar como ya lo había dicho los estampados llamativos ya que el color marrón es el más similar al color negro lo mejor de este color es que es muy fácil de llevar y combinar así que opta por los tonos arena así como lo escuchas en estos beige en estos colores crema si aún tienes dudas basta con mirar todas estas fotos y verás que va a estar muy en tendencia para esta temporada qué opinas de esta tendencia de los jeans café ya tienes uno o en color marrón por favor déjame tus comentarios y no olvides suscribirte eso la verdad y y y y y